Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de la noche del rock de Real de Real. Da igual lo que me digan mis amigos, hoy solo me apetece estar contigo, ya no quiero meterme en nada más por la nariz, solo hoy a tu lado soy feliz. Me entendí muchas cosas saliendo de noche, con un coche que olía mucho alcohol, sé que siempre fui un poco fantoche, me acostaba después que saliese el sol. Yo jugaba sin ver vueltas en medio de la cancha, mi bandido de fin de semana, nadie me quitaba la pelota, hacía lo que me daba la gana. Entonces fue que te vi, que yo perdí la chaveta por ti. Da igual lo que me digan mis amigos, hoy solo me apetece estar contigo, ya no quiero meterme en nada más por la nariz, solo hoy a tu lado soy feliz. Bebía como loco las botellas de tequila, saldándome la sal y el limón, fumaba todo lo que me pasaba. Bebía como loco las botellas de tequila, mi barco no tenía ya timón, entendí muchas cosas saliendo de copas, con mi barca de toda la vida. Nina, tú me hiciste comer sopa, a mí que siempre fui mala perdida. Entonces fue que te vi, que yo perdí la chaveta por ti. Da igual lo que me digan mis amigos, hoy solo me apetece estar contigo, ya no quiero meterle nada más por la nariz, solo hoy a tu lado soy feliz. Solo hoy a tu lado soy feliz, soy feliz, solo hoy a tu lado soy feliz. Sigo la senda de tu amor, con los pies llenos de dolor. Sigo la senda de tu amor, con los pies llenos de dolor. El tiempo pasa y yo no sé si llegaré hasta tu canción. No hay nada nuevo que contar, el sol me ha vuelto a calentar. No hay nada nuevo que contar, el sol me ha vuelto a molestar. Mi frente llena de sudor, no me detengo a descansar. Te he hecho falta cada noche cuando cae la luna, si no es contigo, no es con ninguna. Lo que no me importa, que explote el mundo o que se acabe el tiempo. Nena, si no es contigo, no, de nada entiendo te tengo. Sigo la senda de tu amor, con los pies llenos de dolor. El tiempo pasa y yo no sé si llegaré hasta donde estés. No hay nada nuevo que contar, el sol me ha vuelto a calentar. Mi frente llena de sudor, no me detengo a descansar, a descansar, a descansar. Te he hecho falta cada noche cuando cae la luna. Nena, si no es contigo, no, no es con ninguna. Y no me importa que explote el mundo o que se acabe el tiempo. Nena, si no es contigo, no, de nada entiendo, no, 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 no. Sigo la senda de tu amor. 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 Y ahora vamos con un Nisman Blues. Me apasionas. Me apasionas. Me apasionas. Me apasionas. Me apasionas. Y luego me abandona. Tu abandono. Me haces ser otra persona. Me quedo solo. Quedo solo. Me quedo solo. Y tú te marchas cola. En la puerta. En la puerta. Se pierde tu linda cola. Y yo me disuelvo. Como un vaso de Coca-Cola. Y he enchufado al transitor. Y es el mismo locutor. Que cuando te conocí. Y suena tan canto. Me ha llamado. Me ha llamado. Me ha llamado. Me ha llamado. Tres días y no he llamado. El teléfono. Me dice que me has colgado. He creído. He soñado. He apostado. Y al final me has estafado. He leído. La notita que has colgado. Ponte en la tele. Dice que todo ha terminado. He chupado el transistor. Y es el mismo locutor. De cuando te conocí. Y suena tan canto. Enchupado el transistor Y es el mismo locutor Que cuando te conocí Y suena nuestra canción Me apasionas, me apasionas Me apasionas y luego me abandonas Tu abandono me hace ser otra persona He montado, he soñado, he creído Y al final me has engañado He leído La noticia que has colgado Consérrate, dice que todo ha terminado Consérrate, dice que todo ha terminado Gracias 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 La increíble historia Del día de mi boda El día de mi boda Llegué tarde a misa Colgué mi sombrero Dejé mis pistolas Sentí mal al altar No sé si los nervios O falta de prisa El caso es que anillo de boda Se me olvidó de comprar No veas tú la cara Que puso marisa Al verme me dijo Con un tifo así No me quedo a casar Compré a una chabona Debajo del puente Allá donde dicen que viven Todos los delincuentes El ritmo de samba Y guitarra española Fumaba canudos Pasando la playa Que es lo que me mola Llegaron los bollos A mi campamento Deteniendo a todos Los agitaneados Y de mal aspecto Y la comisaría Y la comisaría Maldito país, esquerosa vida Cuando descubro que aquella azulana me contagió el SIDA Te mando un consejo, de aquí de la trena El día de tu boda no dejes nunca aplantada a tu nena Escucha el consejo, de aquí de la trena El día de tu boda no dejes nunca aplantada a tu nena Cuando llegué a la ciudad, de las ocasiones Supe que el viejo llevaba brazos Me advirtió que pasase desapercibido Me dijo si no haces preguntas todo es la mejor Yo era un pobre diablo con fama de mala vida Dejé nada, nada tenía cuando partí Anduve mucho hasta encontrar la vía La seguí y ya no me perdí Cuando estuve por fin en el templo de las oportunidades Entendí que la sinceridad es igual que el fracaso Inventé una vida pasada muy emocionante Y la gente importante empezó a hacerme caso Yo era un pobre diablo con fama de mala vida Dejé nada, nada tenía cuando partí Anduve mucho hasta encontrar la vía La seguí y ya no me perdí La seguí y ya no me perdí La seguí y ya no me perdí Cuando pregunté a la gente Que habita el país de la suerte Absolutamente nadie me contestó Aprendí que el silencio es inteligente Tome buena nota de lo que me enseñó Soy un diablo sabio Y sé que los caminos Antes o después Se vuelven clandestinos Que las víctimas Nunca pasan de víctimas Me quedo del lado De los asesinos Porque yo era un pobre diablo Con fama de mala vida Dejé nada, nada tenía cuando partí Anduve mucho hasta encontrar la vía La seguí y ya no me perdí ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado ya? Fue cuando la vida no era una dificultad Fue en aquellos tiempos sin obligaciones Tiempos de buen tiempo de esa vida y sus canciones No me debiste espiar, no me debiste seguir la pista Al final viste cosas que nunca le diste saber de mí Yo te intenté despistar a 180 por la autopista Te lo olvido y no sé cómo he vuelto aquí contigo Vientos que soplaban siempre a favor De nuestras hazañas con las drogas y el alcohol Hoy no soplan viento, hoy todo está en calma Solo los recuerdos te vuelven como un fantasma No me debiste espiar, no me debiste seguir la pista Y al final viste cosas que nunca le diste saber de mí Yo te intenté despistar a 180 por la autopista Te lo olvido y no sé cómo he vuelto aquí conmigo Yo te intenté despistar a 180 por la autopista No tuviste miedo de subirte al tren Al tren del olvido es el que iba yo también Viste muchos mundos, mundos de papel Que fuego te canto, nicatrices en tu piel No me debiste espiar, no me debiste seguir la pista Al final viste cosas que nunca le diste saber de mí Yo te intenté despistar a 180 por la autopista Te lo olvido y no sé cómo he vuelto aquí contigo A tu lado, a tu lado, a tu lado, yo a tu lado Sigo aquí clavado No te intenté despistar a 180 por la autopista No te intenté despistar a 180 por la autopista No te intenté despistar a 180 por la autopista No la volvíen tocar, no la volvíen tocar No la volvíen tocar, pero anem a tocar No la volvíen tocar No la volvíen tocar No te intenté despistar a 180 por la autopista Solo en casa, daba las tres de la mañana Aquella noche hacía frío, llovía y relampagueaba Se abrieron las ventanas, como en una casa encantada Cuando abrí los ojos, veía una enorme luz que me fregaba Y ahí más solo que la una, que la una que está sola No estaba solo, tenía compañía con cuernos y cola Compadre Lucifer, que me enseñó en un minuto Todos los días hay que saber de la vida Mientras liaba un canuto, me dijo Chico, tú tranquilo, no te portes ni bien ni mal Las sotanas cuentan mentiras, y encima las cuentan mal Vale más ángel caído, que es el ángel celestial Esperancias de gloria, en el templo de Satán Yo no sé, que pudo ser, que vendí mi alma a los buques Yo no sé, que pudo ser, que vendí mi alma a los buques Y espero ante el tribunal Espero que en el sorteo me toque la pena capital Para que me envíe pronto a la cámara de gas He preparado las maletas, mi compadre ya me espera En el templo de Satán Compadre Lucifer, aquí todo huele a sufrir Compadre Lucifer, desde que te fuiste, mi alma sufre Vale más ángel caído, que es el ángel celestial Esperancias de gloria, en el templo de Satán De Satán, de Satán De Satán, de Satán Mi compadre me espera, en el templo de Satán De Satán, de Satán, de Satán Porque yo no sé, lo que pudo ser, que vendí mi alma a los buques Y ahora sí, la alucinante historia del viejo ya que bajó de la montaña Con cuenta del viejo ya que bajó de la montaña Con sombrero banquero, su guitarra colgada O cuentan que bajó, ha ven cumplido su sueño O cuentan que bajó, ha ven cumplida su montaña Pero ya no imagino que lejos quedaba su playa O cuentan de su playa, que niña la lleva, la legal Y el único sonido que salía de la sirena, de la casa de la sirena del mar O cuentan que en la playa, ya no hubo que soñar Ya me contó antes de morir Que nunca su sueño se pudo cumplir Pero conoce un amigo que estuvo una vez allí Los sueños son así, los sueños son así Los sueños te pintan un punto sin fin No hay cosa más idiota que un sueño perseguir Bueno, 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 bueno Apenas dos canzones hemos tenido que aguantar Apenas dos canzones hemos tenido que aguantar Apenas dos canzones, el blues de la copa Aun yo, Treballe Yo estoy en la copa Pa'os venidos y bons Ni a feina per todos Pa'os vios i pa'os morts Toca en el sac De la copa de real Toda flota en Cheullón En el Chardí de Coetbal Vení más en Kiel Y al enterrado También está la chica Del resplandor El Pac de Montoya Y hasta una chica Y hasta una chica Y hasta una chica Y hasta una chica Si no te faena Si no te rines Si no te rines Pregunta de la copa Igual te babes Y hasta una chica Y hasta una chica Y hasta una chica Y hasta una chica Aquí no te van a acabar Y hasta una chica 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 Un fly Bueno, dos quintos y un fly ¡Aj, aj, 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 los quintos y un fly! ¡Aj, aj, 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 los quintos y un fly! ¡Aj, aj, 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 no abandonar y al vay! ¡Aj, aj, 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 que déjenme un pase! ¡Aj, aj, 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 los quintos y un fly! Ay, 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 no abandonaría mai Ay, 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 mince, volpoket Ay, ay, mince, volpoket Y todo lo que me fume siempre me dona multase, multase, multase Ay, ay, dos quito y un fly Ay, 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 dos quito y un fly Ay, 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 no abandonaría mai Me he comprat una guitarra que funciona la electricidad Pero falta el desoroy que sí que llego en el reinat Ay, dos quito y un fly Ay, 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 no abandonaría mai ¡Toni! Ay, me fa mal el cap Ay, me fa mal de mal Es fin pensar en nada la almecia Voy de que me fudo noar Ay, ay, dos quito y un fly Ay, 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 dos quito y un fly Ay, me fa mal el cap ¡Ay, ay, ay! ¡No os quito yo fly! ¡Dos paquetes sales manden sobre el pez pasando guay! ¡Ay, no os quito yo fly! ¡Ay, ay, ay! ¡No os quito yo fly! ¡Una jeep sola del mar! ¡Me sobra pa' pasarme guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los quito yo fly! ¡Ay, ay, ay! ¡No abandonaría mai! ¡Ay, ay, ay! ¡No abandonaría mai! ¡Ay, ay! ¡Sos quito yo fly! ¡Ay, ay, ay! ¡Los quito yo fly! ¡Una banda de rock! ¡Me sobra pa' pasarme guay! ¡A la batería, Alberto! ¡Al bajo, Daniel! ¡A la guitarra eléctrica, Tony! ¡Y a la voz, Juancho! ¡De Juancho y la banda! Y ya que ninguno os demana un bis, anemos a tocar el bis. La última, la mes lenta, la maravillosa, la nova. A la teua, salud. A la vostra, salud. A la salud de todos. La nova. Estreno mundial. El real de Montreuil, pero estreno mundial. Tens un problema. No té solució. La teua xicona t'ha deixat. I tu te sents com un gat atrapat i sense eixida. El teu pànic és la depressió. Tens un problema. No té solució. El teu cap, sents una veu que te diu. Vinga, fes l'últim esport. Dona'n les set, les set del matí, no s'hagi posat en marxar el cotxe. Eh, eh, què s'ha fet del lloc de gotxer que semblaves a l'estiu? Dóna'n tota la culpa al destí. I no pensis més sin ella. Potser ja s'hagi pensat. Des d'aigua algú desconegut. Ja està buida la botella. No te sent que et desgraciat. I veu a la de guatxalor. No te sent que et desgraciat. En la burba esperem que t'ho passeu. Molt, 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 molt bé. I no pensis més sin ella. Potser ja s'hagi pensat. Des d'aigua algú desconegut. Ja està buida la botella. No te sent que et desgraciat. I veu a la de guatxalor. No te sent que ets, ja, no te sent que ets. No te sent que ets. No te sent que ets. Hasta luego, vean. Ya, vos dicien en el sonido inconfundible de la movie band. I se van a passar molt guay. ¡Gol! ¡Gol!